Baila, 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 todos vamos a bailar Algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, griten con locura Baila, 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 hey, 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 hey Baila, baila, hey, 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 hey Vamos a bailar Baila, baila, hey, 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 hey Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tengo locura